Todos comenzamos de formas similares, nos emocionamos al unísono, somos testigos de grandes hazañas y poco a poco más miradas acompañan a las nuestras, disfrutamos de lo que nos apasiona, aun en tiempos difíciles, aquí seguimos para que el entretenimiento no te falte, porque los esports son más que transmitir, observar o jugar. Porque esto, es más que un juego.